... Capturados en flagrancia extorsionistas al occidente de Popayán cuando recibían una cantidad de dinero producto de intimidaciones. La ciudad metropolitana de Popayán, por intermedio de su gaula, realiza la captura de dos presuntos extorsionistas de 22 y 40 años, quienes habían hurtado una motocicleta y exigían la suma de 400 mil pesos a una ciudadana la cual después de ser víctima de esta exigencia económica procede a colocar su denuncia ante nuestro gaula y en flagrancia fueron capturados estos delincuentes y recuperada la motocicleta. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y están a buen recaudo. Aquí estamos invitando a la ciudad de Popayán, a sus ciudadanos que no dejemos amedrentar con la modalidad de la extorsión de cualquier tipo e invitamos a denunciar al numeral 165 a nuestro gaula, el cual maneja profesionalmente este tipo de actividades y profesionalmente en lo que se refiere a nuestra dinámica de luchar contra uno de los delitos que se genera aquí en la ciudad de Popayán que es el hurto a las motocicletas. Creemos que las 10 o 12 motocicletas que se roban semanalmente, algunas de ellas están pagando extorsión. No alimentemos ese negocio delictivo porque si nosotros pagamos una vez la extorsión vuelven, les roban las motocicletas y así estamos alimentando que otros ciudadanos sean objeto del hurto y de la futura extorsión.